Van más de 500 detenidos por los saqueos en el Estado de México. Se han reportado hasta el momento 655 personas detenidas y de estas 410 ya han sido ingresadas a diferentes penales por saqueos de al menos 16 municipios del Estado de México. Dichos saqueos dejaron pérdidas económicas para familias enteras, pero en Veracruz los saqueadores han comenzado a regresar lo que robaron. Pero ¿quién pagará todos los daños que han causado estos saqueos? ¡Suscríbete al canal!